Indígenas nazas con papas explosivas impiden llegada de niños Misak a la escuela. Anoche les quemaron los implementos de estudio. Profesora pide solucionar el conflicto y respeto por los niños Misak. Judicializan dos integrantes de los James por homicidios selectivos en el norte del Cauca. Gestora social del departamento del Cauca felicitó a la Policía Nacional en sus 127 años. Secretario de Tránsito de Popayán, Rubén Caicedo Celis, denuncia nuevo hecho de vandalismo contra separadores viales en esta capital. Exgerente de la Lotería del Cauca, Miguel Eduardo Muñoz, rindió informe de gestión en su paso por la Lotería del Cauca. Profesores afiliados a SoInca marcharon esta mañana en Popayán. Protestan por las medidas tributarias del gobierno nacional. Condenan a 34 meses de prisión a exalcalde de Puracé, Cauca, Miguel Yace. Construyamos juntos el Cauca del futuro. En SEO ponemos a tu servicio todas nuestras soluciones energéticas para hogares, comercio e industria. Así te apoyamos en la realización de tus proyectos y aportamos en el desarrollo del departamento. Nuestras soluciones de energía convencional te ofrecen los servicios de mantenimientos, obras en redes de alta tensión, obras en redes de media y baja tensión, obras de uso final, diagnósticos, asesorías, diseños eléctricos y estudios especiales. SEO, Compañía Energética de Occidente.